Veneta Lotería tuvo su origen en Italia en el año de 1400 y fue llevado a Nueva España, México en 1769, donde por un tiempo se jugó casi exclusivamente por las clases altas de la colonia. Durante la guerra de la independencia de México de 1910 a 1821, se convirtió en un pasatiempo cotidiano entre los soldados. Cuando regresaban a sus hogares después de la guerra, la popularidad de fuego se extendió por todo México por el tiempo. La lotería se convirtió en una parte esencial de las ferias mexicanas, donde por lo general se jugaba por dinero con tablas de manera pintada a mar. Esta tradición continúa hasta nuestros días. Desde finales de mayo de 1800, la lotería se ha jugado prácticamente en todos los hogares de las familias mexicanas. La lotería debe contar con un cristón que improvisa versos relacionados a las ilustraciones, en muchas ocasiones sobre el tema de actualidad y siempre procurando el auditorio a los que van dirigidos. Se acostumbra que el cristón enciende el juego de la lotería con esta frase. Se va y se corre con la vieja del console. Corre y va corriendo. Gracias. 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 Gracias.